Bien, a mí me gustaría que hicieran más de estas exhibiciones para influir el deporte en los jóvenes. Casi un año. Casi un año. Ha ido a muchos lugares como Tacaná, Coatepeque, un montón, San Juan y a varias partes. Son varias combinaciones que se utilizan, ya sea combinando doble jab con derecha o jab con llancho. Es conforme uno quiera. Bueno, sería bueno para que no hubieran tantos problemas en la calle. Como he estado ahora, sería bueno que practicaran algún deporte. Les mando un saludo y sigan viendo la televisión. Me pareció muy bien y gracias a la multitud que nos invitó. Yo estoy agradecido a esta comunidad, sin saber del apoyo que nos ha brindado este día. Muy excelente. Ha sido fantástico porque hemos logrado tener medallas en los campeonatos y matiles de 13 y 14. En el primer campeonato fue donde traje medalla de oro y este año que no hubo. Pero el otro año esperamos, en los 15, 16, esperamos tener un gran apoyo a la gente que nos apoya y tener un gran excelente rendimiento hacia ellos para el campeonato nacional. Bueno, yo les voy a decir que el deporte es muy bueno. Y a base de que ellos entrenen con amor, puedan lograr lo que ellos deseen más adelante o sus sueños. Sí, así es. Contento más que todo. Gracias al profesor que nos da la oportunidad de estar aquí boxeando. A pesar que llevo un poco tiempo, de cinco meses, pero ahí vamos, gracias a los entrenamientos que él nos da. Primero Dios, el otro año pienso seguir así, ir a San Marcos a competir a buenas competencias. Pues regular, regular más que todo así, entrenar más duro para lograr técnica, fuerza. Bueno, a los jóvenes les hago una invitación que se acerquen a la asociación de boxeo, porque el boxeo es bien bonito para los que les gusta el deporte. En primer lugar, tienen que practicar deporte, no fumar, no tomar, no dedicarse a los vicios. Más que todo, a entrenar, a ser una persona importante en la vida. Y sí, efectivamente, pues satisfactorio, porque los jóvenes hemos estado entrenando bien duro para esto. Entonces, sí, los resultados son bastante buenos. Hay algunas cosas que pulir con ellos, pero obviamente ya conocen cuáles son los problemas que ellos tienen en lo que es obviamente el rendimiento a la hora de estar peleando, ya sea en técnica de golpear o en técnica de movimiento o de resistencia. Pero sí, la actividad podemos hacer que es muy satisfactoria a un 100% para así poder analizar cómo está la situación de nuestros atletas. Fíjese que es curioso, estábamos platicando hace poco con el profesor y la invitación surgió porque aquí los señores se encuentran de fiesta. Están celebrando, digamos, el día de su santo patrón. Entonces acá nos invitaron para hacer una exhibición de boxeo, ya que al parecer ellos lo que desean es fomentar en la juventud una actitud de sí al deporte y no a lo que es la violencia y a ser miembros de una mara. Entonces nosotros, nuestro pequeño gran adrena que hemos venido, con el que hemos contribuido es con esta exhibición para que ellos vean de que, pues en efecto sí es un deporte de contacto como todos los deportes, como lo puede ser el fútbol, como lo puede ser el básquetbol que también tiene su contacto físico, pero todo va de la mano con una disciplina. No es únicamente golpes y sangre, sino que es en sí una disciplina. Fíjese que se tenía planificado un campeonato navideño, pero ya no se va a llevar a cabo. Únicamente vamos a realizar lo que es nuestro convivio, 18 de diciembre a las 6 de la tarde. Es la última actividad que vamos a tener ya en estos días, lo que es el entrenamiento, nada más. Pues la invitación, la invitación a que practiquen el deporte de su predilección. Igual si ustedes desean practicar el boxeo, pues los esperamos en el gimnasio Turbino Negro, ahí en el estacionamiento del Mario Camposeco. Ahí pues nosotros practicamos, creo que cada uno de nosotros tiene un testimonio que dar acerca de esta disciplina, ya que nos ha ayudado no solo en lo que es nuestra vida, sino que también es el estudio y a nivel profesional. Pues ante toda la invitación a ustedes que deseen practicar un deporte con mucha disciplina, únicamente el requisito es pues las ganas y ante todo el tiempo para dedicarle al deporte. La vimos muy bonita, especialmente para nuestro barrio que aparentemente pues nos ven muy aislados los de la ciudad, pero quisimos hacer esto para involucrar mucho a la gente de acá, porque hemos visto que es muy apática en lo que respecta al aspecto religioso. Claro que esto no lo estamos comprometiendo a los religiosos, sino que para que sean partícipes de las festividades de la patrona Inmaculada Concepción, que es nuestra patrona de este barrio que se llama Barrio La Cuchilla Zona. Se aprovechó la amistad y por el hecho de que el señor Gregorio Tizol, que es presidente de la operación de Vox, vive aquí en nuestro barrio y con él hay cierta amistad y cierta relación. Entonces aprovechando y abusando de esa situación, hicimos el contacto con él directo, en forma personal, y le plasmamos nuestra inquietud y nos dijo que con gusto él colaboraba con la actividad de esta mañana en el aspecto boxístico. Y gracias a ello pues la tuvimos hoy en la mañana, porque como les decía anteriormente, la actividad de la patrona cada año ha pasado de una forma muy desapercibida, dos o tres vienen a la misa y se acabó todo. Entonces nosotros el personal docente administrativo del Instituto Minerva, que funciona acá, que es básico, nos involucramos con los catequistas y dijimos que íbamos a colar juntos con el hecho de que las festividades de la patrona fueran más alegres, hubiera más realce, y esto pues que provocara la participación de la comunidad.